¿Qué es el documento fundacional del Fideicomiso de 2016? A la Comisión copia del acuerdo y copia de cualquier enmienda que se haya aprobado de ese Fideicomiso. La pregunta de seguimiento sería, una vez se forma la sombrilla del Departamento de Recursos Naturales, y entiendo que el zoológico pasa a ser parte de parques nacionales. ¿Hubo alguna enmienda de ese documento, de ese contrato, de ese memorando de entendimiento? ¿Del Fideicomiso? Sí. Yo entiendo que no ha habido ninguna enmienda, pero lo voy a hacer llegar con todas las enmiendas a la Comisión. Ok, porque si hay un documento que crea una entidad, que es el Fideicomiso, donde una de las partes contratantes ya no tiene jurisdicción sobre el espacio del zoológico, eso sería algo que habría que analizar en términos legales. En segundo lugar, siendo usted... ¿Cuál es su nombre? Yareli Irizarry. Yareli Irizarry. Si usted es la persona encargada, ¿verdad? O que es gerente de desarrollo económico, uno entendería que el municipio de Mayagüez debe tener un plan maestro, un plan de manejo, un plan de desarrollo sobre el zoológico, y estaríamos solicitándole a la presidenta que se nos provea él mismo. Bueno, sobre el espacio del zoológico, yo creo que al igual que el compañero Jesús Manuel Ortiz, hay que analizarlo en dos dimensiones. La primera dimensión es la cuestión que tiene que ver con asuntos de bioética y de cómo tratamos a los animales y de cuáles son los espacios adecuados, cuáles son los recursos que hay para cuidar de los animales, en términos, por ejemplo, de los veterinarios disponibles, los expedientes de los animales, etcétera, que estén disponibles. Y el segundo aspecto es el aspecto de desarrollo económico. Y desarrollo económico puede verse de distintas maneras. Por ejemplo, en la República Democrática del Congo, parte del desarrollo económico está fundamentado en la explotación laboral infantil, en la extracción de minerales como cobaltos, pobres, diamantes y oro. Así que, haciendo una analogía de lo que podemos definir como desarrollo económico, nosotros entendemos que en el Puerto Rico del siglo XXI, el desarrollo económico no puede estar fundamentado en la explotación. Y traigo el ejemplo de la explotación infantil, porque desde los años 70, cuando aparecen libros como Animal Liberation y otros, se empieza a cambiar la idea prevaleciente en, por ejemplo, los circos y otros espectáculos donde había exhibición y utilización de animales para un tratamiento más humano y que le va reconociendo derechos. Incluso en la legislación puertorriqueña, tenemos la ley 154 para prevenir el maltrato de animales, que va dirigida hacia ese reconocimiento de los derechos de otros seres vivientes. Y ese es el cuestionamiento para mí fundamental, porque incluso luego de una vista ocular que tuvimos hace algunos meses, ahora no recuerdo, en abril de 2021, pudimos observar que las condiciones que existen en el zoológico no son las condiciones adecuadas ni siquiera para las visiones de los zoológicos modernos, que han, entre otras cosas, ampliado los espacios en donde están los animales. Y lo que parece un espacio adecuado para unos, realmente la ciencia los ha cuestionado. Por ejemplo, tenemos el caso del elefante Mundi, que es el más conocido en el zoológico de Mayagüez, y si uno mira el espacio que tiene Mundi, parecería que es un espacio abierto, suficiente. Sin embargo, las personas que han estudiado los patrones migratorios de los elefantes en el continente africano, han determinado que los elefantes necesitan moverse a través de distancias y distancias, y no solamente en términos de espacio, sino que en términos de con quién están ubicados esos animales. Los elefantes son animales sociables que viven en familia, y que tienen tradiciones importantes, como por ejemplo, enterrar a los miembros de la familia una vez fallecen. Así que lo que parecería un espacio adecuado en el caso de Mundi, realmente no lo es. En el caso de esa visita, que la compañera presidenta nos ha indicado, que fue el 23 de abril de 2021, la vista ocular, pudimos conseguir que el señor Elmer, ahora no recuerdo su apellido, nos llevara a ver otros animales que habíamos escuchado que había preocupación sobre los mismos, y que allí las constatamos. Por ejemplo, los chimpancés, que son unos chimpancés de edad avanzada, no son unos chimpancés jovencitos, están ubicados al final del zoológico, en un espacio que a nuestro entender es bastante reducido, y que también tuvimos el conocimiento de que aparte de llevarle pailas de mango, que uno entendería que es una comida que se puede comer el chimpancé, pues le daban dulce. Y ahí es que uno va viendo esas cositas que hay que afinar, porque no son las condiciones adecuadas para unos animales que usualmente están en una condición natural y salvaje, ¿verdad? En el caso de los osos, había dos osos separados en dos jaulas pequeñas. Uno de los osos estaba tirado, como dice uno, tirado a morir porque no se movía ni nada, y el otro oso, creo que era la osa hembra, se movía de lado a lado, incesantemente lo que es un comportamiento que los científicos han determinado que es característico de ansiedad o depresión y típico de animales en confinamiento, en espacios que no son adecuados. Eso es, ¿verdad? Un chimpito, la puntita del iceberg de lo que ocurre en el zoológico y también que hemos podido hablar con personal de parques nacionales, incluyendo personal que directamente, si nos permite para terminar el mensaje, que trabaja directamente con los animales y las condiciones, como por ejemplo los expedientes médicos de los animales no están disponibles e incluso desaparecieron. Eso, para que lo tengamos presente al momento de hacer la evaluación del zoológico de Malagüe.